En un partidazo por el Clásico de Inglaterra, Liverpool dio vuelta al resultado y venció por 4-2 al Manchester United. Como es costumbre, al término del encuentro, Jurgen Klopp fue a felicitar a sus jugadores por el triunfo, sin embargo, hubo un jugador que no le aceptó el saludo. Para este encuentro el entrenador de Liverpool decidió dejar en el banco de suplentes a Sadio Mané, y al parecer esto no le gustó para nada. El futbolista senegalés ingresó en el minuto 74 y jugó poco menos de 20 minutos. Esta situación no gustó en lo absoluto al futbolista, que le negó el saludo y lo dejó plantado en el medio del campo. Postpartido el entrenador alemán explicó su situación con Sadio Mané. No hay ningún problema. Ayer tomé una decisión tardía en el entrenamiento, me decidí por Jota. Los chicos están acostumbrados a que usualmente les dé explicaciones, pero ahora no hubo tiempo para eso. Y esa es la situación. Está todo bien. Finalizó el entrenador de Liverpool. ¡Suscríbete al canal!